Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Y muy bien atendidos aquí en su casa de habitación, lo cual nos complace grandemente compartir con él este programa Tras las Huellas de la Historia. Así es que, bienvenidos y bienvenidas. Doctor, gusto de saludarle. Encantado, Franklin. Es un halago tenerte aquí en mi casa. Qué bien que lo veo. Sí, muchas gracias, Franklin. Vos también estás muy bien, sí. Muchas gracias. Doctor, entramos en materia. Bueno, mucha gente conoce al doctor Ávila, han visto este rostro por muchos años en el hospital Escalante Pradilla. Fue uno de los primeros... Fue el primero torrino de este país, de este pueblo por 15 años. Por 15 años. Sí. Hace 15 años, doctor, ¿cuánto hace estar en Pérez? En Pérez... ¿Dónde nació primero que todo? Bueno, nací en la linda ciudad de Atenas, soy ateniense. Nací en el año 1949. Ajá. Y... ¿67 añitos? 67 años, sí. Bien vividos. Bien vividos, sí. No me arrepiento de nada. Si tuviera que volver a nacer, haría lo mismo, sí. Haría lo mismo. Más bien me iría un poquito más hacia la música, que es lo que más me ha llenado. Llegó a San Isidro General, aquí a Pérez Celedón. Llegué a Pérez Celedón en el año... Primero llegué en el año 67... 77, perdón. En el año 77 a hacer el servicio social, que lo hice aquí en el Hospital Viejo, que llamaba a la gente... Hospital San Isidro. Hospital San Isidro, que la gente llamaba a Hospital Viejo por El Pocito. Sí. Y Buenos Aires. Fueron dos lugares primero que empecé a ejercer mi profesión. Fue una cosa muy linda trabajar en los pueblos, en el campo. Prestar un servicio, que siempre me ha gustado, prestar un servicio. Y me fue muy bien en Buenos Aires y aquí en Pérez también, tal que regresé después como especialista. Prácticamente se quedó en Pérez Celedón. Prácticamente me quedé en Pérez Celedón. Es mi segunda casa, mi segundo pueblo. Es un pueblo que amo mucho. He luchado por él y me siento muy identificado con su gente y con mi trabajo. ¿Todos sus estudios los hizo en Costa Rica o estuvo en el exterior? En Costa Rica y en Brasil hice un tiempito, hice nariz, nariz, la cirugía de nariz. ¿Cuál ha sido, este, bueno, llegó aquí al Cantón de Pérez Celedón, este, trabajó muchos años en el Hospital Escalante Pradilla. ¿Su gran satisfacción como médico aquí en Pérez Celedón? Lo mismo que te decía, fue un gran gusto llegar a este hospital porque cuando yo llegué no había nada. No había, no había nada para, pero quiero contar una pequeña anécdota, un poco triste, porque el director de aquí, que es de Quempas Descanse Ramírez Beirut, no quería que yo viniera aquí. Hemos tenido un problemita cuando era médico general, un problemita ahí, aparte del trabajo. No, entonces, entonces él, cuando yo me vine para acá, no quería que yo, que yo trabajara en el hospital. Entonces, pero había unos doctores ahí, el doctor Gómez, el de laboratorio, el microbiólogo, y algunos otros, todos lucharon porque se necesitaba un otorrino. Y en esa época eran escasísimos, era una bendición que yo me quedara, que quisiera venir para un pueblo, porque yo cuando me terminé la especialidad, me podía haber ido al Calderón Guardia, me podía quedar en el México, en Alajuela, en Heredia, en Cartago, donde yo quisiera, porque no habían casi otorrinos y sobraban las plazas. Sin embargo, yo me vine a Pérez para prestar un servicio, que es una de las cosas que más me ha gustado en la vida, prestar un servicio. Uno en la vida, perdón la redundancia de la palabra, viene a este mundo a hacer algo, ¿verdad? Y entonces yo vine a prestar un servicio. Cuando yo llegué, la pregunta que me hacías es que no había, no había ni siquiera equipo, no había, no había equipo. Como el doctor este no quería que yo me quedara, me bloqueó. Entonces yo, por ejemplo, la lámpara frontal que se ocupa para operar y para hacer consultas, yo tuve que llevarla de propiedad mía. El instrumental no tenía, la silla del otorrino, que es una silla que se sube y baja, no había, yo tuve que conseguir en mantenimiento, hacer una silla ahí con muchachos de mantenimiento. Y al final ya, por dicha, se fue. Él y ya llegaron otros y entonces ya me acomodé bien al trabajo y ya pude operar bien y todo lo que hice con tanto gusto por este pueblo hermoso de gente noble, gente campechana, muy noble, muy noble. Pero no existían los equipos en ese lugar. No existía, yo tuve que incluso ir al Hospital México donde había salido a pedir que me dieran equipo, que me dieran incluso para operar y mucha gente en el Hospital México trabajaba un doctor que era el doctor Espino Barón. Ese doctor es el mejor otorrino del país de todos los tiempos, me atrevo a decirlo, ese fue mi maestro y ese me dio todo lo que yo ocupaba en esa época. ¿Desde niño, desde pequeño, tuvo la inclinación por la medicina, doctor? No, no, no. Yo quería ser cantante. Mi ideología era ser cantante. Y lo de la medicina me entró una vez que mi hermano Roger, algo, me duele mucho decir su nombre porque hace poco, hace dos años murió. Fue mi maestro, mi mentor, Roger. Es un hombre en mi vida, es mi camino. Y él fue el que me orientó en todo, ¿verdad? Él es el hermano mayor. Y Roger, una oportunidad vino y yo estaba cantando con un grupo que se llamaba El Supercombo Los Diamantes. Y un conjunto de un gran amigo mío que es el Chino Gómez. Es un gran amigo que todavía lo tengo. Somos amigos y hablamos. En una oportunidad vino Robert de México, que él estaba estudiando medicina allá, y me dice, Jorgito, me dice, vos como cantante no llegas a nada, porque en este país el músico no vale nada. Esa fue la palabra que él me dijo. Si vos te vas a cantante, no vas a tener una pensión, no vas a ganar igual, no te va la gente a tomar la valía que vos sos. Vos sos un hombre que vales mucho. Y entonces de ahí él, para no hacer muy largo la historia, él fue el que me orientó a hacerte una profesión, de alguna profesión, no cantante. Entonces yo cogí, siempre me gustó la medicina porque mi mamá, mi mamá era partera, era la que ponía inyecciones, era la que atendía los partos en el pueblo. En aquella época donde era todo tan difícil, los años 60, que era muy difícil, ¿verdad? Nosotros vivíamos un pueblito que se llama Barrio San José de Atenas. Entonces es 5 kilómetros del centro. Y entonces era un pueblo rural completamente. Entonces mi mamá era parte de eso. Entonces las cosas de la medicina no nos eran extrañas. Entonces de ahí que mi hermano se fue a estudiar medicina en México y de ahí que yo seguí la carrera de medicina. ¿A su hermano también era médico? Mi hermano era médico, era médico, uno de los mejores médicos de este país. Yo creo que, me atrevo a decir que en neonatología, él es un pediatra neonatólogo. En el país fue el mejor de todos. ¿Ah, sí? Sí, él trajo lo que yo te he explicado, lo de la madre es canguro, que fue un programa que él lo vio en Estados Unidos, porque él estudió en San José de California, hizo la especialidad allá. El de niños también, pero también estuvo allá. Y entonces él trajo ese estudio de pegarse el bebé al pecho de la mamá. Él lo cogió de los gorilas, de los gorilas. Quiero decirte que los gorilas y los chimpancés, pero más los gorilas, no se diferencian nada del ser humano. Somos exactamente lo mismo. Incluso son más cariñosos ellos, los animales, los gorilas. Yo, sin embargo, creo mucho en Dios y todo, pero también creo que los animales tienen conciencia, ¿verdad? Y yo los estimo y los respeto, igual que los seres humanos. Entonces mi hermano trajo, para no perder la conversación, trajo ese de la madre canguro y se las pega aquí por 24 horas al día, hasta que el chiquito se recupere. Esa es una cosa muy interesante y muy buena, porque usted sabe que las incubadoras, los niños de siete vecinos o que nacen antes de tiempo, los meten a una incubadora. Entonces en la incubadora, todo está inmaduro, el oído, todos los órganos. Entonces la incubadora es un motor. Y muchos niños nacen sordos por el ruido de la incubadora. Y mi hermano por dicha trajo eso. Entonces fue un hombre, un ejemplo a seguir, ¿verdad? Yo, por dicha él, me orientó bien en esa época. Y bueno, aquí estoy dando guerra ya pensionado, pero contento. ¿La especialidad del otorrino sí le nació luego? La especialidad del otorrino también me gustó mucho. Siempre me había gustado el otorrino. Eso que llegaba y agarraba un microscopio y limpiaba un oído, operaba un oído, entonces me daba como magia, ¿verdad? Entonces yo sentí una... cuando estaba médico general o interno, que había algunas cosas, siempre me llamó la atención. Sin embargo, cuando llegué a hacerla, curiosamente te quiero explicar, cuando llegué, me fui de aquí a hacer la especialidad al Hospital México. Me encontré en las rotaciones que uno hace, que cada tres meses hacen una rotación por una especialidad. Conocí a un amigo que se llama el doctor Ospino Barón, que lo nombré antes. Uno de los mejores otorrinos de este país. Él estudió en Francia, en Bordeaux. Y él un día me dice, macho, ¿por qué...? Yo estaba rotando por ortopedia. Y entonces me dice, macho, ¿por qué no te quedas con nosotros? Hacerte especialidad, es una especialidad muy linda, muy noble. Prestas un servicio, no hay casi otorrinos en el país. Y entonces de una vez me fui, me metí a con el doctor Ospino Barón a hacer la especialidad. La unidad, ¿es que aquí en Costa Rica? En la Universidad de Costa Rica, sí. Después de ahí fue todo un proceso ya. Después de ahí ya me gradué como especialista, me vine para Pérez. Después de ahí, 32 años de trabajar en el Hospital Escalante Pradilla. Como ya te he dicho, fue una maravilla. Fue todo ese estadía. Mis compañeros. ¿A quién, doctor? Perdón. ¿A quién recuerda usted así, con gran cariño? Con gran cariño, con gran cariño. Y me da mucha nostalgia recordar al doctor Miranda. El doctor Miranda es un médico pionero de este país. El doctor Miranda fue un hombre que, desgraciadamente me dice Franklin que no tenía este programa, pero era uno de los más importantes que él hablara, porque es un hombre muy de Dios. En el sepelio de él, le contaba a Franklin que fue muy poca gente. Pero yo le decía a Franklin que los seres humanos le tenemos miedo a dos personas. Ya está comprobado científicamente. A los malos, porque nos pueden matar, y a los muy buenos, porque no podemos llegar a ser como ellos. Entonces, el doctor Miranda, a algunos compañeros le tenían cierto recelo. Entonces, el doctor Miranda fue uno de los primeros, me acuerdo, nunca se me puede olvidar, que llegando yo aquí, poniendo el consultorio, tenía tres pacientes que él me había enviado de ese consultorio. Entonces, él fue el que me levantó la consulta privada, y por él empecé a hacer consulta privada, que tampoco no quería. Yo vine a Pérez, no pensaba quedarme tanto tiempo, ¿verdad? Yo pensaba, yo venía a Pérez por seis meses, un año, y me vine por una situación ahí especial que tuve en el Hospital México, no de trabajo, sino de un problemilla ahí aparte, y me vine acá, y yo no pensaba quedarme tanto, pero me fue muy bien en lo económico, que no es tan importante, pero sí, empecé a... la gente me respondió muy bien, me quiso mucho, en mi consulta privada, y también en el hospital ya logré conseguir todo el equipo, y logré empezar a operar las cosas que... muchas cosas, por ejemplo, el microscopio, me costó mucho conseguirlo, que es una cosa indispensable en el otorrinos, y era muy caro, entonces no se podía comprar. Ya al final, quiero contarle que duré 15 años solo en este hospital, y después llegó el doctor Ramírez Valerín, que lo quiero como un hermano, él llegó, hicimos pareja, hicimos pelea, y compramos un microscopio. No el mejor del mundo, pero ya se podía operar, oído, se podría hacer cirugías ya más grandes. Quiero contar también que otro doctor, el oftalmólogo, no digo nombre, pero él tenía su microscopio, y no lo prestaba. Yo no lo usaba porque él decía que era de él, ya averiguando, era de la caja, pero él no quería que nadie lo tocara. Eso fue también una anécdota que fue una parte feilla de mi carrera, donde tuve problemas con él, porque él no quería que yo usara el microscopio. Eso es una... Hay gente que tiene sus cosas, ¿verdad? Yo lo perdono, no le guardo ningún rencor, pero sí son trabas que uno encuentra en el camino. Algunas veces tuve ganas de regresarme a San José, pero en realidad empezó más el amor a la gente, en mi trabajo, y aquí... Bueno, mis hijos nacieron en San José, pero aquí ya se criaron, estudiaron en el colegio del Valle, se fueron a San José, hicieron sus especialidades, tengo dos hijos, y al final todo muy contento con este lugar. ¿Ha progresado la medicina, doctor? La medicina ha progresado mucho. Por ejemplo, lo que nosotros hacíamos, cuando yo llegué, un ejemplo, para operar unos pólipos nasales o una sinusitis, rinocinusitis, esas crónicas que cuesta mucho curarla con tratamiento, nosotros hacíamos una operación que se llama Cadwell, se abre aquí y con un cincelito se abre, se entra al seno, maxilar, y se saca el pus y se comunica con la nariz, se le pone una sonda ahí y se le da un tratamiento. Eso, los científicos, se hizo por muchos años, toda la vida en Costa Rica, desde que empezó el otorrino, se hizo por muchos años, y resulta que ya en los años 90, 90 o 2000, ya se hace un, se consiguió un aparatito que se llama FES, se hace la operación, se llama FES, entonces uno limpia con el aparatito y entra uno por la nariz, ya no tiene que abrir aquí, y saca los pólipos, y es un aparatito como una turbina, y es una maravilla, ¿verdad? Eso, en eso la medicina, y además los antibióticos han mejorado, la medicina es, ha mejorado el tratamiento contra el cáncer, resulta que, por ejemplo, las cirugías que hacíamos de la nariz, y por los cánceres de los pacientes que son fumadores, ahora se hacen menos, menos traumáticas, y menos, antes había que arrancar todo el cuello, y ahora hay una técnica muy, muy buena, y sí, la medicina ha mejorado muchísimo. En esta rama de la especialidad, este, recuerda usted, ha hecho muchas operaciones, Sí, miles, ¿qué recuerda usted de esas operaciones? ¿Algo le haya llamado más la atención, o algo que usted lo haya marcado en un paciente? Sí, bueno, tal vez la cirugía de, la cirugía de esta pedectomía del oído, ¿verdad que es una cirugía que el paciente se va perdiendo la, 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 la cadena vocicular, los huesecillos, martillo, yunque, estribo, son una cadena mecánica, y en esos pacientes el estribo se pega, se pega, promontorio, y no se mueve, y entonces uno tiene que, que romper el, 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 parte del promontorio ahí para meter una, una, es una pequeña, una pequeña, ¿cómo te dijera?, es una piecita que se mete para que funcione como estribo, y ya la otra vez vuelva. Y la cirugía se hace con microscopio, con mucho cuidado, es muy, muy, no se puede hacer nada de bulla alrededor, porque deja al paciente sordo, porque queda el oído interno descubierto, y entonces es una de las cirugías más difíciles que, que he hecho yo, pero en realidad hice pocas porque ya fue al final que se, 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 se empezó a hacer así, el que empezó primero a hacerla fue el doctor Ramírez Valerín, es un compañero excelente, un hombre, un buen médico, ¿verdad?, que, que también es un hombre que le gustó mucho el pueblo y se vino a quedar aquí. De Guanacaste. Prestar un servicio, sí, en Guanacasteco. Doctor, bueno, vamos a marcar la primera pausa comercial y ya regresamos aquí en Tras las Huellas de la Historia. Catorce Deportivo. Lunes 8 PM, con repris, jueves 7 PM. Catorce Deportivo. Conéctese con el Sur, Canal Catorce, con lo mejor de la acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la Zona Sur. Encontramos aquí en Televisora del Sur, Canal Catorce, con el doctor Jorge Ávila López en Tras las Huellas de la Historia, comentándonos su paso por el hospital Escalante Pradilla, su vida en el campo de la medicina. Y ahorita, doctor, vamos a entrar en el campo de lo que es la música. Bueno, y al doctor también le gusta ejercitarse, le gusta el deporte. Sí, soy una persona que desde joven, jugaba fútbol, jugué con la Universidad de Costa Rica en primeras. Eso fue por el año 67, 66. Estuve entrenando con la liga, pero ya en eso me metí a la universidad ya de lleno. Entonces, cuando eso estaba en premédica, antes de entrar a la carrera de medicina. Y entonces, siempre fui un hombre, después del deporte, del fútbol, empecé a correr. Doctor, ya entramos en lo que es el deporte y su vida en el mundo artístico, por decirlo así, porque estamos aquí en esta sala donde ustedes han podido apreciar muchos acetatos, muchos discos, en fin. Ya vamos a entrar en eso. ¿Qué le hace falta a la medicina en nuestro país? ¿Cómo ven las políticas? Le hace falta que, ¿qué te digo? Por ejemplo, una cosa que no quería nombrar, pero sí tengo que nombrarla, que cambien la historia y el manejo de lo que se está haciendo de la Caja del Seguro. La Caja del Seguro, no es todo medicina, pero la Caja del Seguro es importantísima. Es donde se forman los especialistas, donde se forman los médicos y donde trabaja la mayoría de los médicos de este país. Entonces, ellos tienen una política muy cerrada, por ejemplo. Tienen una política de solo la Universidad de Costa Rica graduar especialistas. Y entonces, la cantidad que sale por año es muy, muy poca. Entonces, ese es un problemón que tiene este país. Quiero recordarte que la medicina de este país es la mejor de Latinoamérica, la mejor universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica es una de las mejores y algunas privadas muy, muy buenas, muy buenas. Como la ULACID, como la UNIVE, etc. Hay muchas muy buenas. Entonces, el profesional en este país es muy bueno, la medicina es muy buena. Sin embargo, hay un límite, hay un techo para los especialistas. Entonces, el especialista, este país ha tenido que traer médicos de afuera, ¿verdad? Y especialistas, que en realidad, sin querer ofender a nadie, no llenan la talla de lo que somos los médicos especialistas en este país. Entonces, en eso hay un problemón en la caja. Como vos me preguntabas eso, ¿cuál es el problema? Que se debiera abrir, que deben abrir las puertas para que otras universidades puedan hacer especialistas. Claro, con la debida, el debido proceso y el debido, la observancia, ¿verdad?, de cómo se va a llegar a eso. Entonces, es uno de los problemas más serios de la medicina. Después, otro problemita que encuentro yo es que, en cuanto a lo privado, que también es importante, es caro, ¿verdad? La consulta ha subido, los procedimientos han subido y eso le toca la bolsa a los ciudadanos, ¿verdad? Que es, uno viene, el médico debe siempre ver cómo se acomoda a que el paciente no se desacomode de su presupuesto para pagar sus medicinas, etcétera, etcétera. ¿Está colapsado lo que es el sistema de lo que es área de emergencias? Usted vivió ese caso. El área de emergencias. Usted vivió ese caso en carne propia. En carne propia, en emergencias, ya en ningún hospital del país funciona. O sea, ya no han tenido la ayuda económica, no han tenido, es un desorden, emergencias, es un desorden completo. Hay profesionales muy buenos, ahora hay emergenciólogos que han salido últimamente, eso es muy bueno, es una especialidad diferente, que ha venido a llenar un vacío que había, que no había en aquella época, cuando yo ejercía, cuando yo empecé a ejercer. Pero lo que es la emergencia, que es lo más importante de un hospital, está descuidado. Los tienen, uno va a un servicio de emergencias y es una tragedia ver el montón de gente, faltan médicos, faltan especialistas también. Entonces, uno ve que la gente se aglomera, que uno se queja, que otro, entonces no se puede atender a todo el mundo, como uno decía, ahora, ¿por qué? Por la cantidad, primero por el tan estrecho del lugar, ¿verdad? Todas las emergencias de todo el país donde yo he estado, es incómodo. Y no tienen el personal debido, tanto de enfermería como de médicos. No sé si te contesto la pregunta. Sí, correcto. Ahora con la ampliación de lo que es la sala de emergencias, ¿se logrará paliar en parte esto? Fíjese, fíjese que este hospital, este hospital estaba hecho como para el año 2000, ¿verdad? Más o menos, tal vez menos, o sea, que el hospital es para atender una cantidad de gente limitada, ¿verdad? Jamás, se hizo como una población, este hospital lo hicieron en 1978. Entonces, San Isidro era un pueblito, era un pueblito, y apenas estaba para ese grupo de gente, en los 70, al final de los 70. Y fíjese que todavía, toda esa gente, el personal ha aumentado, pero el espacio físico es el mismo, es el mismo. Yo pienso que, con la pregunta que me decís, que ahora, con eso que están haciendo en este hospital, gracias a Dios que ha tenido mucha ayuda, y a la gente que trabaja ahí, los jefes, se han puesto las pilas, como dicen regularmente, eso ha ayudado a que se logre, pero apenas compensar. Pero recuerden que hay que pensar en el futuro ya. Entonces, esto va a paliar, como decís, un poquito la situación. Pero nada más, ya hay que ir pensando en hacer otro hospital más grande, en otro lugar, ya hay que ir pensando en conseguir más especialistas. Entonces, esperemos que Dios nos ayude, y que se pueda lograr la comitiva, el proyecto que se tiene, la atención médica. Doctor Avila, siempre en este campo de la medicina, para los jóvenes, que hay muchos ahora, nuevos médicos, ¿Cuál es el consejo suyo? Bueno, el consejo, el consejo grande, que yo le digo a los jóvenes médicos generales, que son de una valía grandísima, ¿verdad? Porque usted sabe que los médicos generales son la base de un hospital, son los que son los médicos de choque, es el médico que pone la cara. Yo los respeto mucho y los admiro. Pero yo, yo sinceramente les digo que se hagan especialistas, que traten de superarse en ese sentido, porque el especialista ya ve una cantidad menos de pacientes, se les respeta un poco más, porque al médico general, la gente cree que puede hacer con él lo que le gane, y no es así, es un profesional igual a uno, igual al especialista. Nada más que ellos, con la desventaja de que están, que son los que los ponen, para que atiendan a toda la población, ¿verdad? Entonces, en eso yo les diría a los compañeros jóvenes médicos, que se pudieran, yo sé que es duro, ¿verdad? A veces hacer una especialidad, pero que se metan a hacer una especialidad. Hay muchas, se necesitan anestesiólogos, se necesitan ortopedistas, se necesitan pediatras, se necesitan en todos los campos, se necesitan otorrinos, entonces yo pienso que ese es mi consejo para los jóvenes médicos, que se preparen, ¿verdad? Que se sacan una especialidad para que la lleven un poquito más suave y más respaldo, ¿verdad? ¿Es sacrificada la vida de un médico? Es un médico, sí, es un sacrificado. Bueno, es sacrificada, sí, las guardias, la disponibilidad, que a veces está uno acostado y ya lo llaman en la madrugada, es sacrificada, sí. Pero, sin embargo, al que le gusta esto, nada es difícil. ¿A usted no se sintió en algún momento incomodillo? No, bueno, me sentí como sentirme tan solo, 15 años duré solo en este pueblo, sin ayuda de nadie, yo era el que tenía que resolver todos los problemas, que cada vez venía en aumento, porque ya no era solo médico de aquí, de San Isidro, sino que era gente de toda la zona sur. Entonces, para mí era muy difícil trabajar así. Entonces, era mucho trabajo para mí, yo estaba solo para toda esta área. Y como te dije, la bendición de Dios fue haber llegado el doctor Ramírez, que vino a apoyarme. Ya últimamente regresaron, vino el doctor Gutiérrez y el doctor León, que el doctor León es un excelente, es uno de los mejores otorrinos de este país. Luis, el León Ulates, desgraciadamente él trabaja solo dos días aquí, lunes y martes, porque trabajan en el de niños. Pero la carrera, la pregunta, es sacrificada, sí, es dura. A veces, sinceramente te voy a decir, es bien pagada la carrera, el trabajo de uno es bien remunerado. Pero hay veces uno está cansado, no quiere ir, y le dice, doctor, venga, porque hay un paciente que hay que verlo y que está jodido. Entonces, uno jale para el hospital, a veces sin ganas, pero bueno, ya sabe uno que en eso se metió y que eso es el... Que usted sabe a lo que iba. A lo que iba, sí, exactamente. ¿Añora usted volver al hospital? No, linda pregunta. No, 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 ahora me han llamado de la caja, de los colegios médicos y de la caja, los directivos que si quiero volver a trabajar, por la misma escasez de médicos. Es que, sí, viene a mi mente la pregunta de... Algo me comentó el doctor, su colega, Rodríguez Zulate. Ajá, sí. Y yo le decía también, me comentaba él eso, que también se le había... Sí, a mí me llamaron del colegio de médicos, y el director de ahí, que maneja el colegio de médicos, y de la caja, la gerencia, que se quería volver a trabajar, y entonces... Y les dije que estaba muy mal la columna, y que ya no podía caminar, y que cómo yo era un doctor tan jodido, entonces, sinceramente, no volvería a trabajar. Yo, cuando salí de pensionado, no quería más trabajar en el consultorio. Sin embargo, volví al consultorio, y me ha dado una satisfacción, satisfacción grande, volver, ahí voy a ver amigos, a conversar, a dar bromas, con algunos pacientes, porque mi consulta es en la mañana, nada más de... En la mañana, solo en la mañana, de 11 a 1, y ya en la tarde no trabajo nada de medicina. He tenido una gran satisfacción, porque el paciente que llega a mi consulta, es gente, ya gente que conozco de muchos años, pocos son los nuevos, y todos son amigos. Y me gusta mucho porque me dicen, doctor, qué bien que está, qué bien que lo veo, aunque sea mentira, me suben el ego, ¿verdad? Sí, sí, sí. Me dicen, me dicen, doctor, qué bien que está, no he cambiado nada, seguro que sí, pero bueno, yo quedo contento. Está en su consultorio privado. Estoy en mi consultorio privado, así nada más, una solita, así ya. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a viernes, sí, 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 ahí, la tita. No sé que tenga que ir a la finca, porque tengo dos finquitas. Las fincas que yo tengo son de recuperación, soy un amante de la naturaleza, muy amante, enamorado de los animales, tal que tengo ocho perros, doce gatos, y de todos los animales del mundo, soy bienvenido en mi casa y en mis fincas. Las dos fincas que tengo, tengo una en Atenas, y otra aquí en San Juan de Dios, de Barú, son nada más para reforestación, son, hay árboles frutales para que coman los monos y todos los animales, y maderables de, yo creo que tengo todas las especies, de especies maderables, sin embargo, en mi mente jamás está a cortar nada de eso, ya eso es de mis nietos, ni siquiera de mis hijos, ya eso pertenece a mis nietos. Ya muerto yo, que ellos hagan, se les da la idea, y por lo que yo hice, si ellos lo quieren conservar, bueno, y si no, ya muerto yo, ya que voy a hacer, nada. Doctor, este, nos comentaba anteriormente, bueno, yo en lo personal sé, que usted es deportista, y usted corría, y usted caminaba, ahora lo veo en natación también, en fin, le ha gustado también, ejercitarse. Toda la vida, como te dije, toda la vida, ha sido una de mis metas, mantenerme bien, me gusta mucho la salud, a mi alimento bien, con lo que ocupo, verdad, vegetales, cosas, me alimento muy bien, y no ingiero alcohol, soy una persona, puedo decirse, sana en ese sentido, y siempre me ha gustado el deporte, mucho, no puedo estar un día, sin hacer ejercicio. No ha fumado, nunca, por dicha, gracias a Dios. No ha tomado, no tampoco, nunca, bueno, no puedo decir que no he tomado, porque si me he echado un vinito, o alguna vez, para alguna amiga que he salido, me he tomado una cerveza, nada más. Tranquilo. Pero, una cerveza y ni la termino, no, no me gusta el alcohol, no me gusta. ¿Un día en la vida del doctor Ávila? Un día, no es aburrido, es muy lindo, porque, primero, antes que caminaba, estoy esperando volver a caminar, porque me, tuve una lesión en la columna, caminaba tres horas, salía a las cuatro y media, y regresaba a las ocho, iba hasta la S, por acá, por quebradas, por dentro. Ahora estoy en natación, entonces, las primeras horas, es ejercicio, después, a desayunar, oyendo música, después, en la tarde, ya cuando vengo a mi consultorio, bueno, voy al consultorio, desayuno, voy al consultorio, regreso, como a la una, dos de la tarde, me tomo un cafecito, y me vengo a, a hacer algunas canciones, todavía escribo canciones, o aprenderme las canciones viejas, que yo, en mi repertorio, tuve, y tal vez unas mil canciones, entonces, volver, me da fácil, volver a aprender, y generalmente, paso oyendo música, porque, como ves, soy un músico frustrado. Ya entramos, ya entramos a ese tema, estamos conversando, con el doctor Jorge Ávila López, aquí en Tras de la Hueña de la Historia, marcamos una pausa comercial, y ya regresamos. Enterate del acontecer regional, conoce nuestros horarios de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas, síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur Canal 14, en el corazón del sur, www.tvsur.co.cr Conéctese con el sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región, a través de Sur Noticias, y con una programación variada, visite nuestra página, tvsur.co.cr, y síganos en Facebook y Twitter, no se pierda lo mejor de la zona sur. Continuamos aquí entrando a Huella de la Historia, conversando con el doctor Jorge Ávila López, en Televisora del Sur, Canal 14. Bueno, les indicábamos anteriormente, que estamos en una sala, donde estamos rodeados de fotografías, en fin, de discos, es una pequeña galería, una pequeña galería, del doctor Ávila, ahora, con las imágenes de nuestro compañero, este, Graybin Mena, ustedes estarán dando cuenta, donde estamos ubicados, un ambiente muy bonito, muy tranquilo, doctor, él nos comentaba, anteriormente, que había incursionado, en el campo de la música, con sus diamantes, con Arturo Campos, después con los gatos, en fin, cuéntenos, su vida, mi vida fue, bueno, yo, en el colegio, tuve un grupito musical, ahí sencillito, ahí con una batería, y unos bongos, y maracas, y guitarra, y un bajo, participaba, ahí en las fiestas del colegio, ya entrando a la universidad, me encontré a un muchacho, que tocaba con Paco Navarrete, José, nunca se me olvidé, era el bajista, de Paco Navarrete, entonces, hicimos gran amistad, hicimos una amistad, porque, él tenía una novia, entonces, entonces, yo fui a ver una serenata, fuimos a ver una serenata, a la novia, y, resulta que, la hermana, la hermana, me gustó, y yo le gusté también, entonces, hicimos, ya después, yo iba, me hice novio, de la hermana, de la novia de José, y este era el bajista, como dije, Paco Navarrete, entonces, ya le gustó, como cantaba yo, y entonces, me dice, usted, le gustaría cantar con Paco Navarrete, entonces, yo fui, a un ensayo, ahí, con Paco Navarrete, donde, la casa de él, un señor muy agradable, un excelente pianista, y entonces, ya canté, ahí unas canciones, y me dice, no, no, no me sirve, porque yo, había uno que se llamaba Chico Brenes, cantar con Paco Navarrete, que voz más linda, Dios mío, ya murió de un canje de gástrico, muy, muy feo, uno quería morirse, muy triste, y cantaba Drúbal Zamora, pero un señor, boleros, y fue, todo balada, lindísimo, cantaba Drúbal Zamora, entonces, yo canté con él, ahí, y fui a ensayar, varias veces, entonces, me dice, me dice, me dice, Drúbal, eh, venite mañana, ahí a Guadalupe, me dice, yo voy a ir, a donde un, donde un peluquero, me dice, que está haciendo un grupo, tiene un grupo ya, me dice, pero te estoy hablando, de finales de los años 60, no quiero hablar mucho, porque, ya saben que edad tengo, entonces, me voy yo, a peluquearme, y me dice el señor, que era, yo tengo que era el Chino Gómez, el Chino Gómez, ese era el, estaba dándole forma, al conjunto, de los diamantes, entonces, el Chino Gómez, ahí, ya fui, y hasta yo me peluqueé, y ya, le dice Zamora, este machillo canta, entonces, me dice, hey, cántese una, cántese una, y entonces, yo canté un bolerito, ahí, uno de Jaramillo, arrepentida buscarás, alivio tu alma, y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás, esa fue la primera canción, que canté, al Chino Gómez, entonces, el Chino Gómez, me dice, no, mañana mismo empieza, y yo estaba, en la universidad, y falté, que plata, y todo, porque mi papá, tenía Roger en México, y otro hermano mío, en Estados Unidos, Eduardo, uno que yo le sigo, es un hombrote, grande, como dos metros, mide, resulta que, no alcanzaba mucho el dinero, entonces, ya me metí a cantar, con los demás, empecé ensayando, ahí, primero, y ya después, empecé a grabar, esa canción bella, que canta, Zavala, Fiebre de ti, yo fui el que se la enseñé, y yo fui el que la llevé, ¿sabes cuál es la Fiebre de ti? claro que sí. Este amor tan fatal, que atenaza mi mente, ¿sí la has oído? Sí, claro que sí. Bellísima, de Benny Morey, claro que sí. Yo fui el que se la enseñé, a Antonio Zavala, y a Chino Gómez, entonces, ahí empecé con ellos, era, era un cantante, un poco, como era tan amigo del chino, me hice muy amigo del chino, por cierto, que ahora tiene una hija, que es farmacéutica, que me visita, resulta que, como era tan amigo, él me daba oportunidad, de que a veces, si tenía algún examen, o que no fuera, entonces, yo era el músico, que me trataban mejor, porque era el que viva, cuando yo podía, claro, y tal vez, ya una vez me dijo el chino, por ahí, ya cuando yo estaba en premédica, cuando ya iba a entrar a medicina, el primer año, que era muy duro, en esa época, iba a entrar al primer año, en medicina, que ahí tengo fotos, de cuando entré a medicina, resulta que me dice, Jorge, me dice, te quedas conmigo, porque necesito ya tiempo completo, porque el grupo ya, o necesito buscar un cantante, de la, sí, más o menos del estilo tuyo, y fue cuando eso, ya llegó Roja, mi hermano de México, y hablamos, y ya fue que me retiré, de cantar, y me dediqué solo a la medicina, así es. Bueno, con Paco Navarrete, y con, tú con los gatos, con los gatos, también estuve, mi amigo de Ricardo, Acosta, sí, que es un gran cantante, sí, no era tan bueno, pero él tenía su estilito, verdad, entonces, él, hice buena amistad, y estuve también, nunca canté con ellos, en pista, en los salones, pero sí, sí, sí ensayé con ellos. ¿Podríamos escuchar alguna, a capela, alguna cancioncita, de esas que le vienen a usted? Desgraciadamente, te decía que, no hay guitarrita, que no hay guitarrita en este momento, porque se la llevó un sobrino, hay una canción muy bella, que, se la dediqué a una mujer, de aquí, de Pérez, el don, que amé mucho, que, me dejó, y entonces, era enamoradillo usted, no, 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 jamás, no, no, pero, pero sí, tuve algunas amistades, entonces le canté una canción que dice, ¿cómo se llama? se llama, muchas gracias corazón, es un piezón, muchas gracias corazón, la voz del doctor Ávila, llenaste mi vida de fe y alegría, le diste a mi alma, lo que nadie dio, y entre tus caricias, tus besos, tu risa, conocí la dicha, que nos da el amor, que Dios te bendiga, por lo que has logrado, que siempre mi Dios, bendiga tu hogar, que poquito a poco, se vayan forjando, con sueños dorados, tu felicidad, gracias corazón, por la ternura de tu amor, por la dulzura de tus besos, de tu amor, gracias, por lo bien, que te has portado, te recordaré, toda la vida, y si alguna noche, de tristeza, y de dolor, me confesara, que ya es mío, que no es mío, ya tu amor, gracias, por lo bien, que hemos vivido, por lo mucho, que has querido, muchas gracias, corazón, ahí está, de manera, que manera, muy bien, doctor, ahí quise desentonar, porque se me olvidó, un poco la letra, bienísimo, pero estaba muy inspirado, yo soy inspirado, siempre, siempre me vas a notar, así, para cantar, esa es mi profesión, esa es mi profesión, cantar, y llegas a esta galería, y te inspiras, aquí me inspiro, aquí hago mis cosas, que te casas en horas de la noche, o eso sí, si me acuesto muy temprano, a las siete, si me como unas frutas, y me acuesto tempranito, ah, hacerme temprano, sí, sí, soy un hombre, que cultivo mi salud, porque la salud, hay que cultivarla, si usted quiere tener una vida buena, hay que cultivarla, ahora que usted hablaba, del campo de la música, bueno, este, fue un bohemio, pero un bohemio sano, un bohemio sano, pero la bohemia es eso, la bohemia no es el que toma, el bohemio es el compositor, el que se inspira, en las estrellas, en la luna, en la naturaleza, que es nuestra madre, que es lo más bello que hay, entonces, el que ve, usted lo ve por ahí, pero hay bohemios que, que no lo ven, sí, bueno, yo una flor, una flor, ahí veo a Dios, porque soy un hombre, quiero aclararte, que creo mucho en Jesús de Nazaret, no tengo ninguna religión, pero creo en Dios, no tengo religión, no me convence, no sé, he estado en varias, y, porque, lo importante, es seguir, que es muy difícil, seguir lo que Jesús dijo, amar al prójimo, hay gente que uno quisiera, como agarrar la pedrada, ¿verdad? Pero, pensando en que uno tiene tantos defectos, no puede, o sea, si yo no tuviera ningún defecto, yo le metería una pedrada a muchos, pero de ahí, mejor no, porque tengo, o sea, no soy una persona correcta, ni justo como fue Jesús, ¿está tranquilo? vivo tranquilo, sí, en paz, te decía que la felicidad, no, no, para mí, mi felicidad no existe, pero, pero sí existe la paz, ratos de paz, entonces, eso es lo que he tratado de lograr, siempre me preparé para, siempre me preparé para la vejez, nadie está seguro en este mundo, nadie, nadie tiene nada seguro, pero uno, digo yo, inteligentemente, ¿verdad? puede ser, puede moldear su vida, yo, yo la fui moldeando, en los últimos años ya empecé a operar menos, a, a trabajar un poquito menos, y entonces, a conservar más mi salud, a trabajar más por mi salud, y empecé a hacer algunas cositas, pensando en el retiro, empecé a hacer, hice este, este, este lugar, que es, yo le digo el cuarto de la música, que fue, es un, es un, un homenaje a mis hermanos, que los he amado muchísimo, tuve seis hermanos, no tuve hermanas, gracias a Dios te dije, porque, yo creo que, bueno, mejor no entrar en ese tema, tuve seis hermanos, amé, los amé con el alma, aún más, quise más a mis hermanos, que a mis papás, y desgraciadamente, he perdido tres, perdí a Freddy, el mayor, de una manera, sin sentido, Emilio, el otro hermano, lindísimo, y a Roger, que fue mi mentor, ese murió, él era buzo, y murió ahí, en Sierpe, dolores muy grandes, son lo único, que yo, veo de la vida, un poco difícil, pero, no entiendo, qué fue lo que pasó, pero, pienso que algún día, tendré mi respuesta, por lo demás, he sido, más o menos, he ido en paz, y siempre, lo más importante, es hacer las cosas, sin dañar al prójimo, sin dañar a los demás. Sí, este, bueno, yo conozco también, algo del asunto suyo, de la música, cuando yo trabajaba, en la radio, este, ahí teníamos un ligamen, muy bonito, gran admirador, de Julio Jaramillo, recuerdo, y estamos viendo, olimpo cárdenas, también. Sí, fui, soy, para mí, hay mucha gente, que me gusta, como el que sabe de música, yo, honestamente, sé de, de cantantes, como estuve en el medio, hay muchos, en esa, por dicha, que en la época, yo me criaba, existían, pero, no eran buenos, eran excelentes, casi todos los cantantes, pero estaba, Leo Marini, estaba, Daniel Santos, Charlie Figueroa, Julio Olimpo, bueno, gente, por dicha que a todos, le presentimos algo, tuve la oportunidad, de conocer a Julio Jaramillo, y conocerle, algo, inmensamente grande, que todo mundo, graba un, un long play, por ejemplo, en aquella época, o un CD ahora, y ahí, le ponen un equipo de sonido, y suena mucho más lindo, Julio Jaramillo, verlo en persona, era mucho más bonito, sonaba mucho más bonito, en persona, que en el disco, sonaba, o sea, era algo, que yo nunca noté, en ninguna otra gente, porque yo, por ejemplo, una vez, vi a José José, en vivo, y el disco, es una cosa, a mí me gusta, José José, es un gran cantante, sin embargo, en el disco, se oye mucho mejor, un ejemplo, una vez, tuve la oportunidad, de cantar, con Enrique Guzmán, oiga, Enrique Guzmán, pucha, no cantaba, ni, ni, no llegaba a los tonos, que yo llegaba, nada, me había perdonado, por decir eso, pero, en cambio, en el disco, se oye diferente, en cambio, Julio Jaramillo, fue un hombre, era un genio, era un compositor, él cantaba a cualquier ritmo, él hacía las canciones, era, era algo maravilloso. Bueno, y tuve la oportunidad, de estar muy de cerca, de él. Tuve de cerca, incluso, oírlo cantar, estar cerca de él, era una persona, muy noble, maravilloso, muy humilde, sin afán, de molestar a nadie, era un hombre, era un genio. La música, de antes, el, los tres caballeros, el trío, los tres caballeros, Charmán América, los panchos, no hay que dejarlo por fuera, los tres reyes, inmensidad de tríos, casi todos, muy buenos, era muy buenos, es una época, de música, y, que no había equipo sonido, era, era la voz del cantante, si, es que ahora se, ahora que es pura computadora, se adorna mucho, ahora el cantante, era lo que era, verdad, y ahora no, ahora le ponen, podemos, podemos hablar un poquito, sobre la voz, de Luis Manuel Ferri, de Nino Bravo, de, de, Nino Bravo, también fue un hombre, que de mi época, verdad, puramente, sin embargo, Nino Bravo, fue un hombre, que, que, es un capítulo aparte, Nino Bravo, es una voz, poderosísima, más bien, los micrófonos, le, había que quitárselos, porque era, era un tenor, verdad, un tenor verdadero, y él, llegaba a tonos, que la, que la, no, no, no lo registraba, la, como que se, desentonaba, entonces, había que tenerlo largo, de, de, de los equipos de sonido, porque era uno, ese para mí, es uno de los mejores cantantes, me acuerdo de esa canción, La Puerta del Amor, Libre, canciones, Mi Tierra, Mi Tierra, América, o sea, son canciones que, que hay otra gente que la ha cantado, pero, da como tristeza, cuando uno oye a otra gente, que no es Nino Bravo, eso, Nino Bravo fue algo, espectacular, ¿recuerda a Felipe Pirela? Felipe Pirela, gran señor, gran cantante, lo conocí, claro, Felipe Pirela, era un hombre, fuere serie, fuere serie, un, un bolerista, de lo mejor que ha habido, ¿verdad? Solo Jaramillo fue mejor, pero me da risa, porque, Felipe Pirela, la esposa, se casó, y entonces la esposa lo demandó, por, 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 por infidelidad, y, y se hablaba de que él era homosexual, entonces, llevó en el juicio, llevó a dos travestis de testigos, ahí perdió el, perdió, perdió el, el, el juicio, porque, eh, estoy hablando de una época diferente, porque ahora usted ve a Juan Gabriel, que, él no tenía sexo, era un hombre, bueno, era hombre, pero bueno, y cantó lindo, y, fue un hombre, fuere serie, a Felipe Pirela, fue una época muy jodida, los 60, 70, donde, no existía lo que, más libertad en el pensamiento, del ser humano, entonces, se le juzgó muy, muy mal a Felipe Pirela, incluso tuvo que huir de Venezuela, por eso, verdad, porque, el hombre es el macho, entonces, ya, al final, nos damos cuenta que no es tan así, verdad, como, tan, tan severo, como, y, pero si fue un cantantazo, que murió joven, lo murió, lo mató un hombre, eh, por celos, por celos, lo mató un hombre. Estamos hablando, este, de esa música, con un sentimiento, con una letra, hay algo que, música que, que lleva al alma, música que, que pasó de moda, porque la gente, actualmente, me van a perdonar, las muchachas de ahora, las jóvenes de ahora, se ha hecho muy superficial, ya, ese amor que, que, que sentía uno, eh, que llevaba Rosa, que llevaba a serenata, como te dije, ya no existe, ya ese romanticismo, se ha perdido, o sea, otra cosa terrible, es que, el sexo, ¿verdad? Lo han metido mucho en la música, y ahora todo es sexo, todo es sexo, entonces, es algo muy lindo el sexo, pero, es muy sublime, eso se llega después de, 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 de algunos corteos, ya no existe eso ahora, entonces, pasó a la música, entonces, la música, ya perdió esa, esa brillantez, que daba el sentimentalismo, el romance, el decirle, regalarle una flor a la mujer, cantarle un verso, a una mujer, te quiero, como no te quiso nadie, como nadie te querrá, te adoro, como se adora en la vida, la mujer que se ha de amar, entonces, ya eso, ya mucha gente, no le hace ni cosquillas, también en mi época, sí, yo cantaba una canción así, la gente se derretía, sí, las muchachas, qué bueno, doctor, ya prácticamente, llegando a la parte final, de este programa, tras las huellas de la historia, ¿cómo quiere que se le recuerde, al doctor Ávila? No, 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 no quiero que me recuerden, no hace falta, no, ya viví, me tocó vivir en esta época, en la época que sea, fui inmensamente feliz, en mi infancia, tuve una madre, un padre, papá, un poco, un poco, era, como yo era muy romántico, era, de jovencillo, y lloraba con las canciones, papá me juzgaba mal, y entonces, era, era un poco severo conmigo, ¿verdad? Sí. Y, y mi mamá, oiga, lo más bello que yo tuve, tenía unos senos inmensos, y me apretaba aquí, y ahí es el amor intenso que yo siento, por la mujer, por la, que es lo más grande que hay en el mundo, y entonces, mi infancia fue tremendamente feliz, siempre fui un hombre, eh, en mi infancia, en mis estudios, en mi carrera, yo he logrado más o menos, todo lo que quería, nada más que sí, hubiera querido más seguir en la música, pero también estoy satisfecho, eh, conocí bastante, no me quiero, no me arrepiento, pero no quiero que me recuerden, porque, ya hubo muerto, ¿para qué? Ya hice mis cosas, me tocó vivir, tengo unos nietos maravillosos, mis hijos maravillosos, pero nada más, yo nunca he pensado que me tengan que recordar, no, no, como que no he hecho mucho mérito para eso, ¿verdad? ¿Le teme a la muerte? No, no le temo, no aguanto morirme, no, 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 sí, tengo, soy muy apegado a ciertas cosas, sí sé que tengo que manejar eso, pero lo voy a manejar, yo pienso mucho, yo filosofo mucho mis cosas, y sé que tengo, soy muy apegado a mis propiedades, digamos, al ver los monitos, al ver la danta en mi finca, entonces, los árboles, cada uno de ellos son mi vida, pero sé que no, que yo soy, uno es un ave de paso, en todo, en todo, con los hijos, con la esposa, con los amigos, con la carrera, ya ves, yo llegué a trabajar aquí, y nunca imaginé que me iba a pensionar, y mire, ya pensionado, o sea, la vida es muy rápido, todo, nada es para siempre, nada es para siempre, entonces, uno, uno, y he tenido que dejar a algunas personas que he amado mucho, también, que hay en el camino, nada, tengo, tengo que, bien sabido que tengo que dejar esto, porque, nadie tiene nada asegurado en este mundo. Excelente amigo, excelente médico, aquí en el cantón de Pérez Celedón, el doctor Jorge Ávila López, lo hemos tenido aquí, en tras la huella de la historia, doctor, sinceramente, estamos muy agradecidos, quedaste aburrido, tanta historia, más bien, aquí amanecemos, sí, sí, muchas gracias por la deferencia, para este medio de comunicación, y para mí, en lo personal, ha sido muy satisfactorio, conversar con usted, yo, sinceramente, siempre te lo he dicho, que te veo, muy pocas veces, últimamente, nos hemos visto, pero, siempre he tenido, desde que, trabajabas en Radio Sinaí, y que te conocí, como paciente, y amigo, te he tenido una admiración, muy grande, me gusta mucho tu trabajo, me gusta, me hubiera gustado hacerlo también, es un, es un trabajo muy especial, siempre te admiré mucho, tu trabajo, tu don de gente, y, y, pienso que, estás haciendo, algo maravilloso, seguir adelante, pues, eres una persona que vales mucho, y que, y sé que Dios, te va a cuidar siempre, así es que, espero que, que sigas haciendo este programa, a mucha gente, importante, que aquí hay gente, muy importante, pionero, gente que ha, ha hecho, por ejemplo, que ya hablaba, el doctor Miranda, que vino, y fue el primer pediatra, de este pueblo, no se le reconoció, como él debía, de lo que él fue, pero, a él tampoco le importó nada, porque él lo hizo de corazón, era un hombre creyente en Dios, hay gente que vino, a trabajar en los negocios, por ejemplo, la familia Ramírez, etcétera, habrá gente que vino, a prestar un servicio, a hacer cosas, a que el pueblo progrese, entonces, esto que todo está haciendo, es progreso, reconociendo, a la gente, que ha hecho algo, por el cantón, que es un pueblo, muy maravilloso, y lo quiero mucho. Muy amable doctor, muchas gracias, hemos conversado, con el doctor, Jorge Ávila López, aquí en Televisora del Sur, Canal 14, gracias, por su compañía, que Dios bendiga, sus hogares. Muy amable doctor, un abrazo, muchas gracias. Muy bien, un abrazo. Muy gentil. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.